Se fueron de mi amigo Marco Antonio Solís Vete con ella, pues, y no me digas nada Que ahorras las palabras, ya lo dices Tu mirada, qué tristeza me da Pues yo nunca tuve darte Esa felicidad que encontraste En otra parte Te amo tanto que me traigo Mi vida Por tu vida Si contigo no eres feliz No detengo Tu partida Solo espero que te des Tu amor Sin reservas Ni egoístas 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 Apart continuing En la vida Este es el encuentro más cercano con Zela Me despido otro día por vivir sin ti El espejo no pide Me veo tan diferente Me hace saltar tú La gente pasa y pasa y siempre está igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte te das El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte te das El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz ¡Vámonos! Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Fui muy mala Fui muy mala Fui muy mala Al alejarlo de ti Fui muy mala Y no te hubiera sido tan feliz Y es que no puedo olvidarlo, no Cuanto lo quiero Sufro y me vuelvo por ruedo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no Vive en trato Me dice que esta tarde ya No hay volvido a amar No hay volvido a amar No hay volvido a amar No hay volvido a amar